Sean bienvenidos todos a mi canal Armando Sigars, mi nombre es Armando y hoy será un vídeo muy especial porque hoy estaré haciendo un sorteo, un sorteo para ustedes, mis seguidores, mis amigos, todos los que me han ido apoyando desde el principio y todos los que vamos a ir sumando a esta comunidad. Y claro, como yo soy cubano, si no lo saben, se los digo, soy de Gamaway, voy a estar haciendo un sorteo con artículos que yo me he traído de mi país, que tienen ese apego y que son muy usados por mí en mi día a día. Por ejemplo, uno de los artículos que voy a estar sorteando, luego no se preocupen porque voy a estar dejando las bases del sorteo para que puedan ir haciéndolo. Estaré también realizándolo mediante la red de Instagram, que es donde también tengo una amplia comunidad y quiero realmente unir y que todos podamos seguir este trabajo porque realmente con su apoyo, con sus ideas, puedo seguir creando muchos temas sobre el mundo del habano, del puro habano, que realmente es tan apasionante. Bueno, el primer artículo que estaré sorteando será esta taza de Cubita. Saben que el café Cubita es un café cubano, normalmente de la Sierra de Santiago de Cuba, que es un café muy bueno, que ha tenido muchísima fama durante mucho tiempo y que se sirve en los lugares donde vas a Cuba en este tipo de tazas. Es un artículo muy difícil de encontrar a día de hoy si vas, porque suele salir en muy pocas cantidades y enseguida se termina. Pero para mí guarda muchísimo porque es la taza, o sea, no es esta específicamente, estas son tazas nuevas, pero yo utilizo esta taza de Cubita para mi café del día a día, de la mañana, ese café expreso que quiero acompañar con mi habano favorito. Realmente me siento con él y es como estar en mi tierra, ¿no? O sea, es un recuerdo muy bonito. De esta estaré sorteando dos tazas para que puedas compartir. Luego voy a tener también aquí dos rones que yo suelo disfrutar muchísimo, pero en mini porción, que es el caso de la Selección de Maestros, que como saben lo utilizo muchísimo para marear con habanos. Y realmente es un ron de una triple fermentación en barricas que va a ser seleccionado y aprobado por los maestros roneros más importantes de Cuba. Y realmente es un ron excepcional, buenísimo, que todo el que no lo haya probado debería probarlo y por eso el que se gane este sorteo tendrá la oportunidad de degustarlo si no lo ha probado todavía. Tengo también otro ron que, como saben, para el tema de la coctelería utilizo muchísimo, que es el ron Habana Club 3 años. Cada gota de este ron tiene 3 años. Es un color amarillo que va también a tener muchísimos aromas y es espectacular para la coctelería, como es el caso del mosquito, el daiquiri. Así que, bueno, también se puede beber solo para combinar con un habano. Bien, y ahora sobre habanos. Tengo en el sorteo dos habanos muy especiales. El primero es el Punx La Isla. Este habano tiene un cepo de 50 por 124 de largo y, como dice, la isla fue seleccionada en el 2018 para su distribución exclusiva en Cuba. Estos vienen en cajones de 10, elaborados totalmente a mano, de tripa larga, con hojas de vuelta abajo, pina del río, por supuesto, y se lanza al mercado en el 2018 y realmente es un robusto, muy bueno de sabor. Tiene una construcción espectacular. Realmente quisiera que la persona también que se gane este premio lo disfrute muchísimo. Otro habano, realmente uno de los más raros para encontrar en los días de hoy, es el San Cristóbal de La Habana La Cabaña, exclusivo Cuba también. Bien, este habano tiene como cepo 50 también, al igual que el Punx de la isla, y 155 milímetros de largo. Es una vitola seleccionada en el 2017 para su distribución exclusiva en Cuba y fue igual elaborado con tripa larga, con tabaco de pina del río, en la zona de vuelta abajo, Cuba. Ahora, luego, para el 500 aniversario de La Habana, se lanzó también algunas unidades que habían quedado de este habano y realmente se terminaron. Gracias a mi familia pude degustarlo y realmente ahora en agradecimiento también a ustedes y a todas las personas que se van sumando a nuestra comunidad. Quisiera también que tuvieran la oportunidad de probar estos dos habanos y tener este recuerdo de Cuba. Yo le llamo un sorteo giveaway a los cubanos porque tienen ese recuerdo de mi tierra que me hace añorarla tanto y que realmente estar yo en Madrid y lejos de mi familia y de mi tierra pues hace que con este tipo de productos, puedan sentir esa cercanía, aunque sea en la distancia. Y bueno, eso era todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, estar pendientes de mi red social en Instagram porque junto con YouTube, como les dije con el video de hoy, ya está lanzado. Este sorteo estará hasta el día 7 de junio y las bases del concurso se las dejo para que puedan ustedes tener las bases para participar en este sorteo. Así que ya saben, disfruten siempre de sus vitolas preferidas y hasta la vista. Goodbye. ¡Gracias!